¡Música! Queremos hacer un saludo desde nuestro servicio Saludo Higgins a toda nuestra población usuaria y a toda la población de la región. Primero que todo, para indicarles que a partir de hoy damos inicio al proceso de vacunación de la campaña contra la influenza. De esta manera queremos recordar a toda nuestra población, especialmente a aquella de mayor riesgo, de tal forma de evitar durante este invierno que a raíz de los distintos virus que circulan en el ambiente se vean afectados por esto. De esta manera evitaremos que sufran mayores complicaciones y terminen nuestros pacientes y nuestros usuarios hospitalizados. Lo importante de esto es que pueden concurrir a todos nuestros hospitales de base comunitaria, a nuestros establecimientos de atención primaria y señalarles además de que es un proceso absolutamente gratuito así que los esperamos y concurran prontamente a este proceso de vacunación.